Cuando me preguntan qué hago con la tela que me sobra, siempre contesto lo mismo. Por lo general, no tiro nada. Cada pedacito se puede usar para los proyectos más raros. Las bastillas, las sobrecosturas, los triángulos o pedazos más pequeños y con formas extrañas sirven al final para hacer diferentes cosas. Después de hacer algunos proyectos, me sobraron demasiados pedacitos y se me ocurrió sacarles provecho. Así que comencé cortando todo lo que pude en cubitos del mismo tamaño. Después los cosí todos en tiras alternando los colores para después unir esas tiras y crear un rectángulo. Esto lo repetí una vez más. Después con esas piezas, un zíper y el forro, creé una bolsa de mano que es súper resistente. Entre todas las piezas de mezclilla se crea un material grueso con las costuras que chocan entre ellas por la parte de adentro. Después hice una pequeña asa que se une con un brochecito a la parte del zíper. Esta bolsita es súper fácil de hacer y combina con todo, igual que unos jeans. La combinación de los diferentes colores de mezclilla es lo que le da el toque diferente. Los que miran mis videos siempre se asustan porque piensan que tiro todo a la basura, pero...